Soy Ana Vallabriga y este es el informativo literario semanal. Si estáis bajos de ánimo o el calor os está afectando más de la cuenta, hoy no os recomiendo el informativo literario porque viene cargado de noticias tristes. La primera, fallece el escritor Milan Kundera. El escritor checo, autor de la insoportable Levedad del Ser, murió el pasado 12 de julio en París a los 94 años. Milan Kundera nació en el seno de una familia ilustrada y acomodada. De joven se afilió al Partido Comunista Checo. Sin embargo, en 1968 Kundera se convirtió en un personaje peligroso a ojos del poder. Sus libros fueron prohibidos y perdió su trabajo como profesor en el Instituto de Altos Estudios Cinematográficos. Se exilió en Francia, donde consiguió la nacionalidad francesa. La reconciliación con su país quedó sellada cuando Milan Kundera ganó el prestigioso premio Franz Kafka en 2020, en reconocimiento a su trayectoria otorgado por su país natal. La primera obra que publicó fue La Broma, escrita como una sátira del comunismo estalinista. La novela más conocida de Kundera es La insoportable Levedad del Ser, que narra la historia de cuatro personajes vinculados a través del amor, los celos, la amistad y la muerte. La fiesta de la insignificancia es la última obra publicada de Kundera en 2014. Se conmemora el aniversario de la muerte de Roberto Bolaño. Roberto Bolaño falleció el 15 de julio de 2003 en Barcelona, ciudad en la que residía. Tenía una enfermedad hepática y estaba esperando un trasplante que no llegó a tiempo. Lara Gómez Ruiz firma un artículo para La Vanguardia en el que dice que desde una edad muy temprana, el chileno tuvo claro que sería escritor, hasta el punto de abandonar los estudios a los 14 años para poder dedicarse de lleno a su sueño. La estabilidad financiera le llegó de la mano de Jorge Heralde, su editor en Anagrama, quien demostró tener fe ciega en él. Ganó el premio Heralde con los detectives salvajes. En 2016, los textos de Bolaño, autor predilecto de Anagrama, abandonan esta casa de la mano de su viuda Carolina López, que no fue su última pareja, por cierto, para transferir los derechos a Alfaguara. Cierra la librería Lagún La librería Lagún de San Sebastián tiene los días contados, aunque no se sabe la fecha exacta en la que echará el cierre definitivamente. Han sobrevivido al franquismo y al terrorismo vasco, pero según el artículo de Ramón de España, para El Español, Lagún fenece a manos del mercado, esa extraña mezcla de Amazon, la piratería, los alquileres inasumibles y otras miserias de la democracia. Lagún inició su andadura en 1968 en la parte vieja de San Sebastián. Su propietaria, María Teresa Castells, falleció en 2017. Su marido, el exconsejero de Educación Socialista del gobierno vasco, José Ramón Recalde, lo hizo un año antes, tras haber sobrevivido a un atentado de ETA en el 2000. Lagún habrá vivido más de medio siglo defendiendo la cultura en circunstancias especialmente hostiles. Estos son los libros más vendidos de la semana. En ficción, El viento conoce mi nombre de Isabel Allende, continúa inamovible desde hace cuatro semanas, El ángel de la ciudad de Eva García Sáenz de Urturi, que tampoco se apea de los más vendidos, y La teoría del amor de Ali Hasselwood, la nueva incorporación al podio. En no ficción, La utilidad de lo inútil, de Nuccio Ordine, que desbanca Nuestro cuerpo, de Juan Luis Arzuaga, y No me gusta mi cuello, de Nora Ephron, que se cuela en el tercer puesto. En poesía, lo que la poesía aún no ha escrito, de Elvira Sastre, sigue siendo el superventas en poesía. La otra bestia, de Ana Rujas, ocupa el segundo puesto desde la semana pasada, y La escala de Moss, de Gata Gatana, la artista fallecida en 2017. Este es el único poemario que publicó en vida, se publicó por primera vez en 2016, y ahora ocupa el tercer lugar entre los poemarios más vendidos. La fuente que he utilizado para este ranking es el cultural. Y hasta aquí el informativo literario. Recordad que la literatura es una forma de estar en el mundo. ¡Feliz semana!